Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está decidido. El Barça ya tomó una decisión. La vuelta de Neymar al Barcelona este año ya es un hecho. Y en toda Francia es un secreto a voces. Según fuentes parisinas, el Barcelona ya tiene tomada la decisión y va a ofrecer a dos cracks al PSG por Neymar este verano. Neymar estará dispuesto a rebajar su ficha y esos dos cracks son nada más y nada menos que Ibar Rakitic y Filip Coutinho. Y según afirman las mismas fuentes, el PSG aceptaría el trueque y así Neymar se convertirá en nuevo jugador del Barça durante las próximas cinco temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!